Mira, primero que yo desconozco cuáles son las contrataciones privadas que tiene una persona que organiza un evento, o dónde labore, o si trabaja un site porno, yo no sé, ¿verdad? Hablo de eso para que veamos la diferencia de que puede ser hoy Luma, mañana puede ser otro tema, o cualquier otro asunto. Eso no significa que esa persona va a cambiar mi manera de pensar sobre este asunto que estoy en el récord desde hace dos años, o tres años, debo decir. Así que yo dudo mucho que me traiga el tema, porque aquí, allí van a estar otras personas, hay senadores, hay congresistas, ¿verdad? Habrá otro personal. Así que dudo muchísimo, aparte que mi conocimiento con esta persona es porque era subsecretaria de Vivienda Federal, que nada tiene que ver con la situación energética. Si hablas del fundraising que me está colinando la ex subsecretaria de Vivienda Federal, pues no sabía que era consultora de ellos. De hecho, no sé si lo es o no lo es. Así que yo no voy a hablar de especulaciones. Ahora, yo sí te puedo garantizar una cosa. A mí nadie me compra mi pensamiento con una taquilla. El que piense que comprando una taquilla o haciendo una donativa a mi campaña va a hacer que yo cambie mi manera de pensar o tome una decisión sobre cualquier tema, no solamente Luma, cualquiera, está bien equivocado y evidentemente no me conoce. Por algo llevo tantos años de frente al pueblo, diciendo las cosas como las pienso y todos mis donativos en ley son públicos, yo no me escondo y he rechazado donativos en el pasado de personas que entiendo que no me interesa recibir ese donativo. Así que no sé cuál de las actividades de recaudación porque eso no lo manejo yo, tengo un comité que trabaja con eso. Así que yo acudo, escucho la gente, pero vuelvo y te digo, bien contenta de que tengo independencia de criterios y que el dinero no compra mi conciencia.